Una veintena de afectados por problemas hipotecarios ha acudido esta mañana a los juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza para solicitar que se paralicen sus procesos de desahucio mientras se debate en el Parlamento la iniciativa legislativa popular sobre este asunto. Simplemente lo que planteamos al Poder Judicial es que evidentemente respete el trámite parlamentario de debate y no lleve a efectos procesos de ejecución y desahucios hoy que mañana puedan quedar cubiertos por una futura reforma de la ley hipotecaria. Entonces en ese ámbito es en el que vamos a pedir la paralización de todos los procesos, no uno ni dos, sino de todos los procesos de la gente que venga hoy porque entendemos que afecta por igual a todos los afectados. Entre quienes hoy se han acercado a los juzgados hay personas que ya han visto subastar su vivienda y saben que en cualquier momento les llegará la orden de abandonar su casa. Por eso tienen la esperanza de paralizar el proceso y como mínimo que se les ofrezcan soluciones alternativas. Yo estoy con mi hija y claro, si nos echan del segundo ya vamos a la calle, o sea no hay más opciones. Entonces pues estamos aquí para luchar a ver si conseguimos por lo menos la adacción en pago y un alquiler social porque claro, yo tengo una pensión de vida de edad mínima de 500 euros y con eso tengo que vivir. Y no se puede, no llega a todos los meses. La plataforma de afectados por la hipoteca ha logrado que el Congreso de los Diputados tenga en cuenta su iniciativa legislativa popular. Si el debate parlamentario progresa se limitarían los desahucios y se permitiría la entrega de la vivienda para cancelar la hipoteca.